Hasta ahora, hasta ahora, en ese lugar, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi Las noches dos juntas, me llaman para su elegancia Se los venían pa' casar, su mente son tener ganancias Los hombres se temen, pero quisieron por la larga Y se desesperan, sin limitar los postres de la ciudad Y de esquina volvió, volvió Mírala, no la vengas de agua